¿Estás cansado de que el Totem de Immortalidad sea gente y te tape toda la pantalla cuando lo estás utilizando? La verdad es que sí, es bastante molesto porque estamos ocupando una gran parte de la pantalla y casi siempre en un surreal técnico medianamente avanzado tenemos un Totem en la mano. Entonces te traigo un paquete de texturas el cual lo va a ser muchísimo más chico y en mi opinión se ve muchísimo mejor. Con este simple paquete de texturas llamado Smaller Totem, el cual hice yo mismo, vas a poder resolver este problema. Como ves a la hora de ponerlo en tu mundo, se ve muchísimo más diferente y le da un efecto pixelart un poquito retro y se ve bastante, bastante hermoso. Entonces Paz, si querés saber cómo descargarlo, te invito a quedarte hasta el final del video, como este es un video muy, muy cortito y después están preguntando ¿Dónde está la descarga? ¿No me funciona? ¿O qué sé yo? Así que por favor les pido que se queden hasta el final del video. Recuerden unirse a todos los servidores de Discord, siguen en todas las redes sociales, suscribirse al canal, dejar su hermosísimo like y comentar cualquier cosa porque de esa manera YouTube recomienda muchísimo más los videos y literalmente es un segundo, pausa el video, dejan el like, vuelven y comentan. Una vez he dicho esto, ahora sí comenzamos con el video. La forma para poder descargar este paquete de texturas es muy simple. Te vas a ir a lo primero que te va a aparecer en la descripción que te va a decir unirte al servidor de Discord, que se yo, canal texturas, bueno te vas a unir a este servidor, ya lo deberían de conocer y si no, bueno es un servidor de Minecraft hidrocténico que tiene muchísimos canales con un montón de granjas. La verdad es un servidor excelente que lo hicimos hace relativamente poco, hace unos 6-7 meses y ya somos más de 500 personas al momento que estoy subiendo este video. Como ves, tenés granjas, mecanismos y un montón, montonazo de cosas. Incluso hay un canal que se llama Survival Markraft, donde efectivamente tenés la descarga de mi survival técnico. Tenemos también un canal de la APK, donde siempre tenemos el APK actualizado, como ven, de la 1.17.32, la última versión actualmente. La verdad es un servidor súper, súper completo, así que si no teniste, ¿qué estás esperando? Espero el canal que nos importa, que como ven, está acá bastante a la mano. Tenemos acá los chats, que se yo. Ustedes pueden venir acá y darle un buen vistazo. Tenemos por acá el canal de texturas, ¿ok? Este se llama Smaller Totem, Totem más pequeño, va a ir a Markraft YouTube y acá evidentemente tiene el link correcto a Mediafire sin ningún tipo de anuncio. Cuando lo tengan descargado, este país de texturas funciona prácticamente en todas las versiones. Yo ahora mismo, como ven, por la parte de abajo a la derecha, estoy jugando en la 1.17.11. Ya les voy a hablar, quizás en un video más adelante, por qué no actualizaba en el Minecraft a la última versión. Pero lo que les digo es que es compatible con prácticamente cualquier versión de Minecraft Bedrock. Entonces, una vez ya descargado el texture pack, vamos a Settings, nos vamos a Recursos Globales, My Packs y acá lo tenemos, Smaller Totem, o sea, Totem más pequeño. Yo te hice, con este, con este país de texturas simple, vas a tener permitido de tener un tótem más pequeño. Entonces, le vas a hacer clic, lo activas y del que antes ya lo tendrías por acá. Vas a esperar unos segundos a que se aplique el cambio. Y al momento de entrar al mundo, como van a ver a continuación, cuando esto termine de descargar, vamos a tener el Totem cambiado, dándole un efecto un tanto de pixelar más viejo. Es mucho más pequeño que lo que nos interesa. Vamos a ver cómo se ve esto, si nos tiramos por acá, van a ver cómo se activa por ahí. Entonces, ahí viene el efecto, muy, muy bueno. Todo está igual, lo único que cambia este texture pack es, como les dije, el Totem. La verdad, gente, que una vez que pones el país de texturas, no podés volver al Totem de antes porque se te hace enorme y que te tapa toda la pantalla. Vamos a ver el cambio con el otro, de nuevo la animación, te tapa toda la pantalla. Es muy, muy molesto. El Totem normalmente. Voy a volver a repetir el paso para que lo activen, lo van a buscar por acá. Y, ojito, si tienen algún otro paquete de texturas, como lo más probable es que lo tengan, les recomiendo que lo pongan como segundo o tercero. Porque, por ejemplo, si quieren utilizar el paquete de texturas técnico, por algún motivo no afectan los cambios. No sé si me tienen muy bien. Si ustedes ven que el Totem no les cambia el tamaño o les está jodiendo con otros paquete de texturas que ustedes ya tienen previamente instalados, simplemente van cabiendo con las flechas el lugar en el cual está. Yo lo tengo acá segundo y me va perfecto. Entonces, ahora sí gente, muchísimas gracias por haber visto el video. Te invito nuevamente a dejar tu suscripción, tu like y tu comentario, que de esa manera me ayudas un montón a continuar subiendo contenido que YouTube lo recomiende. El enlace en la descarga está en el exterior de Discord Marban en el canal Texturas. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya encantado. Yo me despido y chau chau.